Así que, sí se queda comiendo. Ok, entonces tenemos una pareja más formada. Ok. Dicen que le recuerdan que se fue de poco para Estados Unidos. Ok, continuamos ahora con la Ojos de Gato. Pase por favor, que es su turno, Ojos de Gato. Usted, Ojos de Gato, es lo que quiera. Pero también tiene al vaquero allá, que es alguien que ya sabemos, lo vimos, lo notamos. Desde que estuvieron jugando, notamos que hay algo en ese vaquero que le llama la atención a usted. Así que, usted anda buscando a alguien para toda la vida. Y entre esto, no sé, si podrá estar esa persona. Puede ser que esté entre esos cuatro galanes. Así que, usted puede decir también, no está ni allá, ni allá. Y decir, mejor me voy. Así que, tiene la opción de elegir acá, robar de allá, o de darse a la fuga. Así que, ¿qué decisión tomará usted, Ojos de Gato? Cat Eyes. Si le gustó uno. Si le gustó uno. Entonces, no se va. Ahora, la pregunta está en, ¿será de los que ya están emparejados y quiere robarlo? ¿O será uno de estos chicos que todavía están por ahí esperando una oportunidad? Ya le echo el ojo. Ya. Esto está más que claro. Yo creo que a ella le gustan los hombres altos, morenos. Y aquí no queda ninguno con esos atributos. Y ahí hay dos que pueden cumplir con esos atributos. Así que, la pregunta es, Ojos de Gato ahorcados. ¿Se queda con esto que va sobrando? ¿O elige a uno de los que ya están elegidos? Te prometo que me va a crecer la cena. Y yo con las sobras. Con las sobras. Ok. Vaya. Entonces. El público dice que robe. Es que acuérdense que acá no se trata de hacerse la resentida porque eligió a otra. Se trata de lo que dicta su corazón. Y la verdad que en este tiempo el amor es más importante que el orgullo. Así que, gata. Ojos de gata. El público ya notó que aquí no está su pareja. Está por allá. Entonces. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Que robe. Mi amiga es poderosa. Roba. ¿Qué dice el público? Que robe. Que robe. Que robe. Que robe. Por favor. Por favor. Por favor. Así que. Que roba. Otra cosa. Gata. Recuerde que si usted roba. Tengo miedo. Se lo pueden robar las que vienen atrás. Tengo miedo. Pero. A la vez. La. Esa intrusa. Ya no podría robarse. Porque ya tiene que quedarse con. Por ahí está otra. Ah. La de vestido azul. Ya la vi. Pero. Igual. Usted podría venir acá de nuevo. Si se lo roban. Y elegir. Alguien. Pues. Y de lo que. Va quedando ahí. Pero. Ah. La decisión es suya. Así que. Luche. Por lo que usted quiere. Voy a robar. Va a robar. Ok. Lo que todos querían. Lo que todos esperaban. Que robe. Ok. Vamos a ver. Entonces. Si va a robar. Están cuatro prospectos. Galanes. Allá. La pregunta es. A quien. Va a robar. Me trae ahí. Ok. Entonces. Ojos de gato. Ya dijo. Que va a robar. Si usted roba. A uno de ellos. Él va a venir acá. Y él va a tomar la decisión. También él puede decir. No. Yo sigo. Con mi pareja. Y usted. Tendría que marcharse. A su casita. Así que. Ojos de gato. A quien. Elige. Usted. Robar. Esta noche. Yo sé. Es una decisión difícil. Pero. Al vaquero. Al vaquero. Ah. Ok. Al vaquero. Ok. Ay. Vaquero. Yo sé que. Usted se fue a la primera. Y la primera fue. La que lo eligió. Que se lo lleve. Usted vaquero. Tiene la oportunidad. De decirle a estos. Ojitos de gato triste. Con esa mirada. Le voy a aventar la bota. Y le dije novia. Y le dije novia. Usted tiene la oportunidad. De decir. Lo siento mucho. Le grita. En realidad. Esto es lo que yo quiero. Perdón. De ir a mi por vos. Y se puede quedar con ella. Y si esta es la mujer que usted quiere. Cuando venga la otra. Que mencionó aquí. La ojo de gato. Puede ser que usted le diga. Lo siento mucho. Pero yo sigo con mi gatita. Así que. La decisión es tuya. Vaquero. Recuerde que. A la hora de montar. Usted tiene que ser firme. Así que. Está. Entre la negrita. Está ya solita. Por el momento. Y. Esta. Ojitos. De gato triste. Que yo creo que. Si está enamorado. Usted. Y puede hacer que ella sea. Esa mujer que usted. Tanto. Ha buscado. Esa potranca. Que usted. Bueno. Lo más probable. Es que ella lo domine a usted. Porque es un mandilón. Déjame decirte que. Hemos pasado una tarde muy hermosa. Hemos compartido momentos bonitos. Excelentes. Sí. Porque con ella le tocó participar. Entonces. Y lo hicieron muy bien. En el último juego. Créeme que. Vi más allá. De ese rostro. Vi muchas cosas. Ah. Se abrió mucho. Se abrió mucho. Entonces. Yo no creo en las casualidades. Pero. Me gustaría creer. A veces. Las personas se enamoran. Más de vista. Créeme. Más de vista. Y pues. Creo que. Ahí están mal. Así que. Quiero decirte que. Quizá me fue la primera. Que iba a hacer. Quería experimentar ahí. Entonces. También me gustaría experimentar. Así que. Quiero decirte. ¿Qué dice el público? ¿Qué sí o qué no? ¿Qué dice? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? 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 ¿Qué diga que sí? ¿Qué diga que sí? ¿Qué diga que sí? ¿Qué dicen las otras chicas? ¿Sí? 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 La decisión vaquero está entre la negrita y la chelita. La negrita y la chelita. ¿Qué diga que sí? ¿Qué diga que sí? ¿Qué diga que sí? Yo te quiero decirte. Una cosa. La que. Acá. Es una decisión muy difícil. Pero tengo que decidirlo ahora mismo. Claro. No tenemos que olvidar tampoco. así que quiero decirte quiero decirte hasta la uña está comiendo quiero decirte que bonitos son ustedes entonces lo siento le grito si lo siento de lo que te pierdes me voy con ella lo siento beso 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 se va con su gata venga venga para acá ok me voy con su gata me voy con su gata me voy con su gata Gracias.